... Estamos en compañía de Juntado, el presidente de la asociación de panajeros del estado de Varinas. Tiene una importante información en relación a sus asociados. Buenos días a todo el pueblo de Varinas. Bueno, aquí estamos participando en nuestro tratamiento, dando la cuota social que le damos a nuestro pueblo, con unos panes de muy buena calidad y de muy buenos precios. Existe algo, pues el pan campesino, que está actualmente hoy en la panadería de 5.000, 6.000 bolívares. Estos panes, nosotros los estamos vendiendo aquí en 6.000 bolívares, los panes son 6.000 bolívares, con un peso de 350 gramos cada unidad. ¿Esta es una panadería? ¿Qué valor tiene? Esto tiene una panadería de puesta 5.000 bolívares cada uno, cada panadería. En estos se los abiertos nosotros los vendemos, los vendemos más bien a su parte de 25 de nuestro pueblo en 6.000 bolívares las dos unidades. Y sin embargo, que nos ha aumentado nuestra materia prima, nosotros seguimos todavía apostando, y dándole más oportunidades a nuestro pueblo que compren un producto, a más bajo costo y de muy buena calidad. ¿En el caso del pan dulce? En el caso del pan dulce, pues es una materia prima que es más costosa, lleva otros ingredientes, y, por lo tanto, pues, en una panadería un pan dulce, un pan de este tipo, ¿verdad? Un pan de este tipo, creo que es una panadería de 10, 12.000 bolívares, y aquí nosotros lo vendemos en 5.000 bolívares. Este es pan de gran pan, pan dulce con azucarado. Este es el pan de leche, tenemos variedad de pan, que nosotros de poco a poco vamos a salir y participando en estos servicios abiertos. ¿Solamente en los que se hace en los barrios hay este tipo de beneficio, ¿verdad? Sí, nosotros lo hacemos, más que todo, lo estamos participando en todos los servicios abiertos, porque nuestro gobierno está necesitando la cantidad de dinero. Venimos más o menos, o traemos una participación de unos 3.200 panes cada semana. Ahora, el tema de la entrega de harina, de insumos que utilizan ustedes en las plantillas que está haciendo, que hace el gobierno, ¿cómo se hace eso? Bueno, mira, tenemos un cliente que se llama Zunagro, que hace la asignación y la requisición a nivel nacional, ¿verdad? A través del intento de Zunagro, de la doctora Carmen Llamo, y nos hace una asignación acá a la panadería, de acuerdo más o menos a su chicha técnica, actualmente tenemos un déficit de harina, por las mismas cuestiones que tenemos por el bloqueo. Tenemos programado una llegada de un buque con 30 toneladas para este mes, y hoy actualmente estamos trabajando con la reserva trastética que tiene nuestro Estado, nuestro gobierno. Muchas gracias entonces a este estado, que es el presidente de la asignación de panaderos, del Estado Valido, y ustedes pues deben aprovechar este tipo de oferta que se está dando la asignación para el beneficio de la familia de Cano Llamo. En la cámara de Pedro Llamo, para el becario, el doctor Daniel Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!